Y vamos a ver, hola Warwick, ¿cómo estás? ¡Wuuuuh! ¡Vaya velocidad! ¡Pum! 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 ¡Nah! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Pum! ¡Ocho! ¡Madre mía del cordero! Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de Tío Bandó. ¡Qué cosa rara me pasó! Literalmente, no sé qué demonios sucedió, pero he empezado la partida y no me quería meter en LOL. Y no me quería meter, y no me quería meter. Tuve que cerrar hasta el Discord y ahí recién me metió, no sé ni cómo. Por eso no está la moneta china, pero bueno. Es un video de sponsor del pana que contrató para que le jugara una partida con Chivana. Pase lo que pase, simplemente me quiere ver con Chivana, por si acaso. Gane o pierda, es simplemente la primera partida que juega Chivana. Vamos a jugar Chivana full AP y ya está. A ver qué tal funciona la campeoncita con el AP. Ya que así es la única forma que me han ganado las Chivana y me han reventado las Chivana. ¡Ay no! Pero con Chivana te tienes que hacer los dragones. ¿Y quién lo decidió? Esta partida vamos a ganar con Chivana sin hacer ni un solo dragoncito, aunque a ver, si el equipo lo hace, está bien, pero yo no voy a forzar a hacerlos ni nada. Así que bueno, limpia bastante rápido la Chivana. Vamos a hacer la ruta convencional de Picuchillo a ver qué tal le sale a esta mona. Obviamente le tengo que aprender a timear y toda la que cosa. Bien, me había preocupado porque pensé que iba a hacer remake. De hecho me metí a la partida en el minuto 1 justito, como para que alcanzara a hacer mis campamentos de jungla. Pero no sé, ¿a ustedes le han dado mal el LoL últimamente? A mí sí, no sé por qué. A ver, parece que no hice el passing de la forma más correcta posible. Que ya estamos en el minuto 3 con 22 y no veo que está acabando mucho. Pero bueno, calma y paciencia, vamos a tener que emitear y todo. Ahora ya habría perdido la partida si estuviera jugando en Challenger, por ejemplo. Pero bueno, lo malo de esto es que retrasa bastante mi crecimiento como player. Pero bueno, ahora hacemos los campamentos normales y vamos por detrás. Literalmente, debería haber el doble escarabajo. ¡Perfecto! Bien, a la Warwick 7. Parece que te voy a poder matar. No sé si yo estaré en lo incorrecto. Pero me parece que te podría llegar a matar. Pero a ver, tampoco me quiero flipar. Dale, mátalo nomás. Buena, bro. Pero lo vamos a intentar aprovechando. No sé que me pingueas, bro. Si literalmente estoy en 1HP intentando sobrevivir a estos campamentos de jungla. Tampoco es que te pueda ayudar mucho, bro. Pero bueno, voy a hacerme los rocosos y voy a irme a la base porque ya va haciendo obra. No sé por qué me pingueo. Es como el Kerio. ¿Kerio eres tú? Bro, estaba a 50HP. ¿Y a mí qué? Listo, no te puedo banquear, amigo. Tengo literalmente menos vida que tú. Así que me voy a ir a la base. Me voy a comprar AP. Las botitas que le vienen muy bien a las chivanitas. Y vamos a seguir con... Espérate que me falta el sello de la oscuridad. Vamos con la W nomás para tener más velocidad de movimiento. Ya que se nos va a recargar cuando lleguemos a los lobos. Bien, esta partida he comenzado bastante intranquilo. Por el tema que les comenté que no me quería entrar a la partida. Pero bueno, la verdad estamos podiendo superarlo bastante decente. Espero se van a disculpar que no esté la moneta china. Que es Evelyn Luna de Sangre, por cierto. Para los que no captan qué personaje es. Literalmente el personaje del LOL. Pero también podrían decir que el tío do andó. Y también estarían en lo correcto. Bien, ahora vamos a ver si podemos gankar Bot. Vamos a ver si es que podemos gankar Mid. Si no pudiéramos hacer absolutamente nada. Ahí recién haríamos el Dragon 7. ¿Ok? No antes, no después. Justamente en ese momento. Vamos a revisar. Si es que no está el Warwick. Y a ver si es que lo puedo llegar a sacar esto. Y vamos a ver si es que puedo ir a matar al Aldon Veigar Cete. A mí me da que sí. W. Le tiramos la E. Y listo, muertito. Lo lamento amigo, es tu destino final. Y como les decía, a mí no me interesan esas cosas de dragones. Así que voy a puchar Mid, aprovechando. Uy, cuánto farmeo que estoy obteniendo aquí. A los 6 minions, ¿vieron? Como jungla también tienes que saber farmear. Vamos a ver si es que está el Warwick acá. No debería, la verdad. ¡Ah, sí está! ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¡Bum! Perfecto. No, amigo. 3, 2, 1. ¡Perfecto! Lo maté. Bien, eso era lo único que quería lograr. Ahora si se muere o no el otro tipo, me da igual. Yo, con que mate al Warwick, soy totalmente feliz. Lo bueno de Shyvana es que no tiene enfriamiento de la ulti. Lo que hay que hacer, mantenerse pegando para que te vaya recargando. Eso es bastante positivo. Bien hecho ahí, Fizz. Aunque no me interesa si el Fizz lo hace bien o lo hace mal. Si ya es decisión personal de él, a mí lo único que me interesa es hacerme los campamentos de jungla lo más rápido posible. Con la señorita Shyvanita que no hace dragones. Oye, ¿y si me hago main Shyvana y no hago dragones? Sería bastante XD. Jugar la full AP y no hacer dragones. Pero en realidad no me llama la atención mucho el personaje. Yo solamente juego personajes cuando me llaman muchísimo así la atención. Que digo, uy, no puedo no jugar este personaje. Se ve demasiado divertido. Para la historia de la humanidad. Bien, luego de hacerme este campamento de jungla, debería irme a la base. A menos que Bot esté, digo, perdón, Top esté totalmente gratis. Y la verdad no lo estoy viendo tan gratis. Pero me parece que si es que no tiene guardeado, podría llegar a intentarlo. Aunque esto podría ser un error. Pero vamos allá. Simplemente tengo que revisar si es que le puedo tirar la... ¡Perfecto! Me voy a la base. Ni me vio el pibe. Bueno, me voy a la base y me voy a comprar para el tormento de liandre. Las cenizas predestinadas. Pero no me la voy a acabar, sino que voy a ir a por el diente de Nacho. Ya que se ve bastante interesante para una señorita chivanita. Que vamos a estar pegando por AP. Así que diente de Nacho, mientras más rápido me lo armemos, mejor. Así que esto para farmear más rápido. Nacho para farmear más rápido todavía y pegar más rápido. Y matar más rápido, yo creo que debe estar bastante bien. 4 en Bot, 4 en Bot. Sí, bro, ya te vi. Mimo, mimo. ¡Hey tú! Ya que llegaste hasta acá, dale like, la campanita y suscríbete. Que eso me ayudaría muchísimo. En pantalla te estará apareciendo el horario de stream de lunes a viernes. De 10 y media a 2 de la tarde hora chile. Igualmente sígueme en Instagram porque ahí siempre aviso cuando prendo. Sigue disfrutando el video. Podría ir a matar al warway que es como lo que me interesa a mí. Estaría bastante bueno. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Toma un escupitito. Y matamos también a esta tipa. Listo, doble kill. Y el dragón sete, vaya, vaya. No hago dragones. ¡Yiji! No hago dragones. Si lo quieres hacer tú, dale. Pero no te recomiendo matar a los de tu propia especie. A ver, que no somos caníbales, bro. ¡Bro! Que no somos caníbales, bro. Vaya, vaya, se acaban de morir. Oye, no paran de escribir en el chat aquí. ¿Tienen así vida social o qué onda? Voy a aprovechar de hacerme este campamento de jungla. Limpiamos bastante rápido. Eso me sorprende bastante. Eso es de lo que me gusta de los campeones. Limpiar rápido. Voy a aprovechar de farmarme esto. Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y nos vamos a hacer picuchillo rocoso. Y nos iríamos a la base. Aunque prioridad siempre va a ser el escarabajo. Ya que no siempre está aquí. Así que vale la pena venir a intentar matarlo. Y vamos de una a hacernos los campamentos restantes. Y después veremos si es que llegamos a necesitar. A ver si es que gankear top. Si no, no pasaría nada. No, pero dando esa no es la build de Shyvana. Y a mí que me importa, bro. ¿Funciona o no? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Tranquilo, amigo. Aprovecho de hacerme esto. Boom. Listo. Y ahora recién podría ver si es que mato, por ejemplo, al Warwick 7. Perfecto. Boom, 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 boom. Listo. Pero qué pega la chivana esta. Me voy a ir a la base. Voy a ir a hacerme el diente de Nachor. Y qué son buenos para pinguear. Ojalá troleen o algo. Porque si no, qué pinguean, bro. Hagámoslo nosotros dos. No, no quiere. Si no es con el jungla, no es con nadie. Literalmente es una vacuolarba. Todo por una vacuolarba. Todo por una vacuolarba. No importa, amigo. Yo te voy a carrear. Tranquilo, bro. Yo te carreo. Ah, que me están intentando denegar el dragón. Es que a mí no me interesa. Pero lo que sí me interesa es matar. Así que vamos a ir a matar de una. Que lo robamos mejor. Porque así los desmoralizaríamos. Me robé el dragón. Me robé el dragón. Vaya meme, chaval. Bien. Vamos a matarlos. Aprovechando. Pum. Excelente. Y una E. Espérate, espérate, espérate. Ay, no, 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 no. Qué mal, qué mal. Pensé que había alguien por ahí. Nada, no importa. Bueno, le acabamos de regalarle mil de oro al Jhin. Eso fue bastante malo de mi parte. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Doble kill? Pero es que no tiene sentido. Nos vamos a hacer todos nuestros campamentos de jungla de arriba. Y después intentaríamos invadir a Don Warwick 7. Que ya le llevamos demasiada ventaja al pobre pibín. Y después ya vamos a one-shotear al Jhin. Así que no se preocupen. Cuando one-shoteamos al Jhin. Todo habrá valido la pena. Me pone nervioso el chat. Debería desactivarlo. Pero así me dan contenido. Contenido de calidad. Pero en casa. Si quieren subir de él. Lo muteen. Muteen y ya está. Maravilloso. Y vamos al Jhin. Aprovechando. Y a ese Jhin está muerto. En principio está muerto. Así que vamos a ir a por él. Bien. ¡Boom! Perfecto. Maravilloso. No sé qué te flipaba, bro. ¿Quién te crees que soy? ¡Boom! ¡Perfecto! Bien. Y vamos a seguir haciendo los campamentos de jungla. Como es lo habitual ya. Bien. Una última E. Pensaba que la he ralentizada. Pero parece que no. Y ahora podríamos ir a puchear la línea de mid. Tranquilamente. Bien. Ahora me interesa saber si es que el Warwick tiene algún campamentito por aquí. La verdad estaría bastante bueno. Pero si no, simplemente me voy a hacer los minions de mid. Aprovechando. Que pegamos bastante. Excelente. Excelente. Uy, tengo que salvar de aquí como los dioses. Ay, no, no, no. Me voy a morir. Uy, 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 uy. ¡Ah, demonios! No, le acabo de dar más oro al Jin. Ya se dieron cuenta de que pega bastante. La verdad no me esperaba esa tipa. Pero en lo absoluto lo bueno es que pudo matarla. Y bueno, debería armarme Mejay pronto. Pero como nunca paqueo con las 10 cargas porque soy un maldito degenerado. Nos vamos a comprar el Liandry y ya está. Ahora vendría el Rabadon de manual. Vamos a ver qué tal funciona. A ver, tengan cuidado, brothers. Por favor. Perfecto. Muerto. Pero le gastaron dos ulti. Ya. Vamos a hacer los campamentos de jungla de arriba hacia abajo. Pero esto es porque queremos tapar nuestro error. Si nosotros fuéramos acá hacia abajo, literalmente nos estaremos confundiendo. Porque ya no tenemos el lujo para seguir nuestra estructura de juego original. Si tú cambias la estructura es para intentar parchar algo. Y ahora tenemos que ir más rápido. Cada vez más rápido. Cada vez tenemos que farmear más y más y más y más y más rápido. Hasta que huanchoteamos a la gente de una de E. Eso es lo... Pick de Chivana. El pick de Chivana es huanchotear. De una E. Eso es... Uff, chaval. Encima que lo haces de lejos. Así que mejor aún. Y ahora que lo dejamos con quemadura, mejor aún. Y bueno. Vamos a ir a ver si el Warwick tiene campamento. Un momentito por aquí. Si no, simplemente... Hola amigo, ¿qué tal? Pum. 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 Listo. Pum. ¡Un escupito! Uff, papá. Lo que le pegué. Oh, Chivana es espectacular tirando torres. ¿Alguna vez escuché a alguien diciendo... No, Chivana no es buena tirando torres? ¿Qué dice? ¿Qué dice, mano? Bien. No sé qué hizo ese tipo, pero... Vamos a tirar la torreta. Mira nada más cómo pegamos. Pum. Tukiti. 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 Listo. Y seguimos haciendo los campamentos hacia arriba. ¡Ay, dragón! No, amigo. Somos dragones, Smulder. No podemos hacer el dragón, Smulder. Somos dragones, Smulder. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? Somos dragones. ¿Cómo que quiere hacer dragón? Desleal. Caníbal. Y vamos a hacer el escarabajo y nos vamos a ir en la cara de los otros tipos que... ¡Ay, dragón! Chivana, dragón. ¡Ay, Chivana! No vas a ganar si no son los dragones. A mí no me interesan los dragones. ¿Qué me dan? No me dan nada relevante para la historia de la humanidad. Literalmente voy a guanchotear. ¡Me da armadura y resistencia mágica! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Igual no fue el mejor de los bugs de la historia porque me quedé a las puertas de hacerme el Mejai. Pero ya con la siguiente ruta me haría el Mejai. Corramos bastante rápido. 500 correr. Así por deporte es bastante bueno. Y siempre tenemos que aprovecharlo para desplazarnos entre campamentos. Lógicamente. Y también para hacer los campamentos, obvio. ¡Ah! Me quedan 3 segundos todavía. Vaya. Exceso de velocidad. Me van a pasar un par te, bro. Perfecto. Ya si ellos quieren tirar esto, la verdad no se los recomiendo porque... Ok. ¡Daishobu! Because I am here. ¡Pum! Ok. ¡Ay no! ¡Uy, uy, 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 uy! Ah, no te puedo creer. Qué mal. Qué mal la hice ahí. Simplemente tenía que despuchar con la E y ya está. Después tenía que seguir haciendo mis campamentos de jungla como lo habitual y ya está. Ah, mal, mal. Mal por mi parte. Igual me voy a hacer Mejai porque necesito ir cargándolo. Si no cargo las 25 cargas de Mejai, no voy a poder cargar esta partida. Vamos a mutear al equipo. Primera vez que lo hago, pero es que ya me cargaron ya estos tipos que literalmente solo... ¡Ni, ni, niii! Llorar, llorar y llorar. Y llorar y llorar. Llorar y llorar. Literalmente no se sabe en otra que no sea llorar. Tenemos que tener mucho ojo porque ellos tienen bastante daño mágico y tienen bastante CC. Entonces nuestro siguiente ítem, después del Rabadon obviamente, va a ser el velo de la Banshee para que no nos revienten tanto de la AP y aparte no nos van a poder stunear tan fácil como es lo habitual ahora. Y si me concentro un poquitito, ya gané la partida. Con Shyvana y con cualquier campeón, obviamente. Con ninguno me puedo dar el lujo de morir. Hola, bro. Pero todavía no vienen, vienen, así que... Perfecto. Tengo que tener cuidado. ¡Ay, no te puedo creer! No, 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 qué mal estoy jugando. No, 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 qué mala, qué mala, qué mala. Tengo que tener más cuidado. Aparte que no tengo muchos métodos de escape con la Shyvana, así que... La estoy trolleando, ya. Tengo que concentrarme más porque no puedo hacer teamfights con Shyvana, es obvio. Cosa obvia del League of Legends. Al menos tiraron la torreta de top, pero cuidado. Cuidado porque yo iba con el score perfecto y ahora la estoy embarrando. Y eso no me gusta. Vamos a splitpuchear también, si es que veo que se juntan todos. Porque ellos tienen una teamfight demasiado potente, yo no. Hola, bro. Como te encuentras el día de hoy. Voy a tirar otro escupitajo nomás. Lo bueno de Shyvana es que farmea muy bueno, o sea, muy bien, perdón. Si es que tiene los escupitajo. Bien, me compro el Rabadon 7 y ahora necesitaría un ítem defensivo, como por ejemplo el Velo de la Banshee. Muy buen ítem, la verdad. Y aprovechando que están todos en bot, vamos a ir a hacer el Barón 7. Solo si vienes a alguien me puedo llegar a curar. Perfecto. Y siguen en bot. Cual me sorprende bastante. Bien, y siguen en bot. No se enteran que me acaba de hacer el Barón Nachor. El objetivo más importante dentro de los disque objetivos. Con diferencia, te da AP, te da todo. Todo lo que necesitas te lo da. Hacemos los campamentitos. Voy a farmear un poquito más. Me hace falta. Aprovechando que somos bastante rápidos farmeando. Vaya farm. Yo creo que si la pulo bastante a esta tipa, podría llegar a sacarle un máximo potencial y ya haber ganado hace rato. Pero bueno. Obviamente a la primera no me va a salir todo. Ni con neve, obvio. Ahora podría hacerme los dragón y todo eso, pero la verdad, bastante irrelevante para mí. Solo me dan 5 de armadura y resistencia mágica, lo cual es XD. Irrisorio. Perfecto. Vamos a ir a matar a los demás. Aprovechando. Hola Warwick. ¡Pum! Listo, lo lamento amigo, esto es destino final. Y sin dragones, bro. Ay no, pero Chibana necesita los dragones. ¿De dónde necesitan los dragones? 5 de armadura más, 5 de resistencia mágica más. ¿Qué dice? Ah, que me hicieron un dragón. Oh, oh wow. Tengo un poquito más de resistencia mágica. Oh my god. No puede ser. Lo cambia todo, chaval. Bien. Hacemos esto lo más rápido posible y me voy porque si no me van a terminar matando y yo no quiero eso. Ya con haber tirado la torre del inhibidor me parece bastante buen premio. Y ahora le hacemos la torre del miedo completito. Y ahora que ya tenemos el mey jaime, la cosa gana. Bien, me voy a ir a la base aprovechando. Me voy a comprar más que full build. Listo, ya tengo más que full build. Bueno, más más que full build no. Así que ahora que no tengo que farmear más experiencia, vamos a ir a farmear las líneas y ya está. Aprovechando. Lo único que me interesaría ahora muchísimo son los buffos. Por los buffos que me dan, literalmente. Y vamos a ver. Hola, Warwick. ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Vaya velocidad! ¡Pum! 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 ¡Nah! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Cuidado, papurri. ¡Pum! ¡Oh! Madre mía del cordero. 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Hop! Tranquilo, 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 chaval. Por C, su retirada. ¿Vieron lo que le pegué con la E? Bien. Déjame ir, por favor. Yo no quiero nada contra ti. Yo no tengo nada contra ti, bro. No somos enemigos. Nadie tiene enemigos. Leona, literal, es la que más me molesta de ello. Y vamos a acabar la partida lento, pero con buena letra. ¡Ay, no! ¡Pero Chivana y los dragones! ¡Cállate, viejo! Bien, me voy a ir a la base para recargar vida y para recargar mi poción, más que nada. El elixir. Y si nos sobrara mucho el oro, nos compraríamos descarga tormentosa. Obviamente. Aprovechando que corremos bastante, vamos a ir a tirar mil. Y los inhibidores de pasito. De pura pasadita. Bueno, tengo la Smulder 06. Vaya, vaya. ¡Pum! ¿Listo? Necesito tener mucho cuidado y ojo nomás. ¡Pum! ¡Pum! ¿Listo? La verdad, se murieron dos de mis compañeros de equipo y no entendí bien por qué, pero mientras yo no me muera, todo bien. ¡Listo, muerto! ¡Listo! Totalmente va a morir. Ahora sí que sí. ¡Pum! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Pero qué pego! ¡Aló! Así es como se juega Chivana, ¿no? ¡Ay, ñi, 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 unas builds de tanque, ñi, 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 velocidad de ataque, peleador. No, guancho, tío, ya está. Ya está, boludo. ¡Pum! En tu carita. ¡Pum! En tu carita. ¡Ay, no, 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 no! ¡En mi carita! ¡En mi carita! ¡En mi carita, bro! Ya tenemos los tres inhibidores tirados. Simplemente tendría que hacer un varón nachear 7. Bastante espesado con el CC. Yo diría que el único counter de Chivana es un buen CC. Un CC que te clave al piso y ya está. ¿Vieron? Desde que aparezca el chat empecé a jugar mejor. Igual hubo una que iba a estar trolleada, pero... ¡Pero en Molder! 0-8 XD. Ah, bueno. Se siguen flameando, pero es que hacen solo vida social. XD. Este tipo se va a morir. Pero dale, ¿no? No, no entiendo cuál es su obsesión insana con los dragones. Pero bueno, vamos a ganar la partida si es que... Es que si ganan por ahí, la verdad, podría ganar la partida. Y mira nada más. Ganando la partida como un animal. ¡Pum! ¡Pum! Y a ti... ¡Pum! Por matarme antes. Por matarme antes, chaval. Si te ha gustado este video con Chivanita, no olvides darle like, suscribirte a la campanita. Estábamos jugando en platinito. Y hasta la próxima, chaval. Los dragones no importan. Ni siquiera con Chivana. Adiosito. Estaba jugando con runas convencionales de full AP. Tampoco me las pensé tanto. Tranqui. Gracias por apoyar el contenido. Recuerda visitar el link de sponsor en la descripción, en donde puedes comprar servicios como el coaching económico, video con el campeón o tema que quieras, el coaching definitivo o contratar el personal trainer. Consultas al Instagram. Muchas gracias por ver y hasta mañana. ¡Adiósito!